¡Muy buenas jugones! Estamos aquí para jugar otra partita al Drakensan, el vídeo que cierra la semana. Espero que este fin de semana salgáis mucho, lo paséis muy bien y podéis volver luego después la semana que viene contando muchas aventuras. Vale, os cuento un poquito lo que voy a hacer hoy. Tenía por aquí pendientes de hacer estas misiones de arena, así que como me he conectado a una hora un poquito indecente, básicamente, lo que voy a hacer va a ser jugar estas partidas de arena que tenía aquí pendientes. Así que vamos a coger todas las misioncitas, la arena real, grupo contra grupo, me voy a venir por aquí, voy a coger también las del enano, mecánico a vapor según el juego. Asalta la fortaleza, perfecto. Y vamos a entrar en competición abierta o inscribirse en una competición. Vale, nos vamos a inscribir en una competición. Vamos a probar un 3 contra 3, vamos a intentar jugar con otra gente silla, pero ojito, antes de meterme voy a meterme estos puntitos que tenía aquí pendientes de honor. Ah, no, ya lo subí, ya lo subí. Bueno, pues entonces, como si no hubiera dicho nada. Nos vamos a inscribir, vamos a jugar un 3 contra 3 y vamos a ver qué tal se nos da esto. Bueno, entrar en competición abierta, vale, eso es lo del tema del nombrecito, me lo acabo de poner en rojo. Por error, porque le quería dar aquí, pero bueno, pues lo voy a dejar. Me mola llevar el nombre en rojo. Si alguien quiere, nos liamos. Bueno, no, no, mentira, que estoy en un nivel en el que todavía me puedo empezar, así que mejor lo desactivo. Vamos a ver, estimado 3, 0, 5 y transcurrido 19. Vale, pues mientras que me llaman y no, voy a ir a vender un poquito de toda esta mierda que llevo encima, que llevo una poca. O sea, es espectacular cómo se llega a acumular mierda en el inventario. Y aunque me estuvieron contando algunas formas de conseguir lidiar un poquito con el inventario, no obstante, sigo yendo siempre muy, muy cargado. O sea, de hecho, ahora mismo yo creo que no me podría deshacer prácticamente de nada. Vamos a ver, vamos a quitar esto. Esto me lo voy a equipar. Ah, no, no me la podía equipar, no me la podía equipar, es verdad. Porque tenía puesta hasta 2. Eso da daños más 1, esto da daños más 2, así que yo creo que voy a sacarle esa pieza. Le voy a poner la otra. Y por increíble que parezca, como tengo las misiones activas, no tengo nada para soltar, macho. O sea, voy a cambiarme esto por esto. A ver. Y la coraza de Remin es que estoy esperando para poder ponérmela. Bueno, bueno, bueno. O sea, tengo el inventario mega petadísimo. Es lo que toca. Bueno, la verdad que está recibiendo un montonazo de apoyo la serie esta. Estoy súper contento. Porque, joder, la verdad que cuando te pones a hacer algo y ves el apoyo de la gente, como que te vienes arriba, ¿sabes? Y os lo agradezco muchísimo. Muchísimo, muchísimo. No os hacéis una idea. Vamos a ver. Modificar gemas y objetos. Vamos a quitarle a este objetito, vamos a quitarle esta gema. La desbloqueamos. Y voy a cambiar una por otra. Esta me la traigo aquí. Y bloqueamos. Vale, perfecto. Una gemita que tengo ahí con un poquito más de calidad. Y vamos a venir a nuestro inventario. Porque yo creo que en este inventario tenía mierda para aburrir también. Vamos a ver. Ver depósito. Bueno, pues no es en esta. Esto, si le doy. Vale, próxima curativa universal. Me voy a guardar esto de momento aquí. La bomba esta yo creo que la debería soltar. Bueno. Es que no sé qué hacer. Las esencias de nieve sí que me las voy a guardar. Porque de momento no las voy a utilizar. El palo rugoso lo voy a guardar. Tampoco lo voy a utilizar. La remolacha azucarera voy a entrar ahora. Mientras tanto. La pluma de ganso junto con la tela lunar y el hilo de araña. Me lo voy a guardar por aquí. Y los fragmentos entre mundos los vamos a dejar de momento. Este sello lo podía haber vendido. Lo podía haber vendido, pero me lo he quedado. Y esto está muy chulo. Está muy chulo. Os lo voy a enseñar para que veáis. Yo lo activo. Y atentos. Que me pongo a hacer un muñequito de nieve. Ahí. Con dos cojones. Otra bolita por aquí. Cabecita. Le plantamos la nariz. Y listo. Ahí tenemos al muñecaco. Chulo, ¿eh? Bueno, pues todo esto evidentemente pertenece al tema este de invierno. De todo lo que han metido nuevo. Y, bueno, pues el PvP parece que está tardando un huevo. O sea, estamos en 3.05. Es a 3.37. Así que me voy a meter mientras tanto. Vamos a intentar petarnos al guardián. Para que nos den otros objetitos por aquí. Vamos a ver. Esto aquí. Perfecto. Vamos a ello. ¿Dónde estás? Bueno, bueno, bueno. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, chaval. O sea, así empezamos a jugar. Espérate que este tiene pinta de pro, ¿eh? Vamos a soltarle por aquí al guardián. Se lo suelto. Su guardián me está persiguiendo a mí. Vamos a meterle por aquí otra. Joder con el maguito, macho. Vale, el mago ha caído. Me quedan los guardianes. ¿Los guardianes no se morirán solos? No, ¿verdad? No va a caer esa breva. A ver. Hostia, hostia, hostia. Espérate, me están petando, ¿eh? Vamos a ver. Estos sí los podré congelar, ¿verdad? Ahí, perfecto. Venga, 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 venga. Ya está, listo. Genial. Vale, vamos a ver qué nos han dejado por aquí de regalito. Ah, y el grupo contra grupo se me ha vuelto a reiniciar porque me he salido de ese mapa. Bueno, pues 999 de esencia de guerra. Muy bien, muy bien. O sea, eso está muy requete bien. Porque me han dado muchísimas. O sea, tengo ahora 1032. Y no hace efecto en arenas. Así que esa ni me la equipo. Por cierto, esto hace efecto. No hace efecto en arenas. Pues lo voy a quitar directamente para no llevarlas encima porque si no voy a estar consumiendo en las arenas. Y no me interesa. Bueno, voy a darle un poquito de tiempo y si veo que no arranca, ahora se me va a reiniciar, ¿verdad? Como si lo era. Y se me reinicia el tiempo. Bueno. Nada, va a ser cuestión de dar vueltecitas por aquí mientras tanto y ya está. Lo vamos a hacer. No puedo hacer mucho más. Reparar objeto, ¿vale? Está todo bien. Voy a vender el sello ese que no necesitaba. Se lo vendo para ti. Y ahí se queda eso de momento. Vale, pues no puedo hacer nada. Realmente. O sea, se ve que aquí cuesta bastante formar un grupete. El rompenachas. Muy bien. Muy majo. Muy majo. Vamos a ver. ¿Qué gente tenemos por aquí? Creepy Minecraft. Qué gracioso. Esa es otra de las cosas que tengo pendientes. No sé jugar. No he jugado al Minecraft. Y la verdad que me estoy planteando hacerme por ahí una... Una aventurita. ¿Por qué no? Y meterme a investigar un poquito otros juegos. Y grabando cositas. Que por cierto, estamos muy cerca ya de los 50 suscriptores. Así que... Si llegamos a los 50 suscriptores, yo creo que voy a hacer otro speedpainting. Pero con la temática que vosotros me digáis. Vale, o sea, voy a crear luego después más adelante un vídeo con los 50 suscriptores. Y bueno, pues una vez que hagamos ese vídeo, en ese vídeo lo que vamos a hacer va a ser poner... Voy a preguntar qué es lo que creéis. Si en los comentarios me vais dejando vuestras ideas. Y bueno, pues la opción que reciba más likes, pues será la que dibujé. A ver qué es lo que sale. Y luego, pues por otro lado... Bueno, me gustaría... Me gustaría tener un detallito con vosotros, ya que sois gente tan sumamente activa que estáis viendo tantos vídeos. Y bueno, me estoy viendo a ver cómo podemos hacer, porque me gustaría hacer como una especie de pequeño concursito de alguna forma. Para que, bueno, pues los que resulten ganadores, que van a ser tres personas, ¿vale? Voy a utilizar su nombre para meterlo dentro del juego de Daeminium, ¿vale? Y voy a crear un personaje con ellos. Es decir, voy a crear un personaje, un PNJ, que se le llama a un personaje en un jugador. Que va a estar ahí durante la aventura de Daeminium, en la primera fase del juego, ¿vale? Así que, que bueno... No lo tengo todavía muy claro. En el siguiente vídeo ya os diré cómo hacerlo, porque le estoy dando ahí un poquito de vueltas. Pero lo que sí que os digo es que os vayáis estando pendientes. Porque en cualquier momento lo publicaré. Y bueno, pues los que estén más rápidos, pues serán los que se llevarán... El premio y bueno, pues aparecerán ahí en el jueguecito. Así que, bueno, os voy contando mientras tanto cosas, porque esto tarda un huevo. Yo que venía con la intención de pegarme y parece que no voy a tener suerte. Yo que quería probar aquí mi tecladito y mis ratón nuevos y tal, y parece que... Que me voy a tener que esperar. Está complicado esto. Vamos a ver. Pam, 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 pam. Yo creo que esto cuando diga que no me interesa, será cuando saldrá. Así que, bueno, voy a cortar y ahora cuando aparezca os aviso. Y ya está. Voy a apuntar, me voy a salir ya de esto, porque estoy un poquito hinchado. Y me voy a apuntar a duelo, uno contra uno. Para ver si así... Sí. ¿Ves? Esta va mega rápida. Pero para la otra yo creo que lo mejor es apuntarte en un grupo directamente. Y seguro que va más rápido. Vale, vale. Esto, quítamelo. Desarrollo la competición. Vale, ahí vamos. Uno contra uno. Y vamos a saco. Vamos a meterle por aquí esto. Madre mía, cómo corre el colega, ¿no? Ven aquí, anda. Estate ahí quieto. Hostia, hostia, hostia. Bueno, pues lo he sacado, lo he sacado, pero me ha costado, ¿eh? Venga, vienes por aquí. Si no, venga, pues aquí te voy a dejar el regalo. Ahí te tengo. Venga, 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 venga. Ya cae. Y ya está. Dos de quince y me llevo un logro. Perfecto. Hemos subido a nivel. Vale, no. No puedo hacer clic a tantas cosas al mismo tiempo. Vamos a salirnos de aquí. Y vamos a intentar volvernos a registrar. Vale. Vamos a venir por aquí. Uno contra uno. Y volvemos a jugar. A ver qué tal se nota. Pam, pam. A ver si nos llaman igual de rápido. La verdad que la otra nos han llamado súper rápido. Ha estado muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Entramos aquí. Vale. A ver si puedo entrar de nuevo. Venga, tengo ganas de matar. Tengo ganas de matar. Tengo ganas de matar. Venga, para adentro. Venga. Puntuación. Ahora sí, el equipo azul. Venga, pues vamos a verlo. No sé contra quién juego. Vamos a meterle por aquí un susto. Vamos a quitarnos. Lo congelamos. Vamos, no huyas, no huyas. Si te voy a pillar. Buah, me engancha, me engancha. Bueno, 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 bueno. Que se me escapa. Se me escapa al final, eh. Uf, madre mía. Vale. Uf, sí, le he liado. Le he liado yo solo. Le he liado yo solo porque lo tenía fácil, eh. Lo tenía mega fácil. ¿Lo he congelado? No lo he congelado. Vaya cagada. Bueno, estoy gastando aquí maná a lo tonto. Vale, me va a follar la... Que mal la he jugado. La he jugado muy mal. Venga, vamos a traer. Madre mía. O sea, es que hay partidas mal jugadas y luego después está la que he echado yo. Ah, aturdimiento. Cada punto aumenta causa daño. Vale. Venga. Mercader de PvP. ¿Esto qué pasa? Que puedo comprar a amigo. Objetos de PvP exclusivos, ¿no? Vale, pero tengo que... Tengo que ganar honor. Tengo que ganar honor. No sé cuánto gano de honor. Tengo 363. Vamos a verlo. A ver cuánto gano de honor. Y si sale rentable. Que no lo sé tampoco. Venga, esto quítamelo. Que no me interesa. Y vamos a ello. ¿Qué me estás esperando, no? Venga. Pues ahí te lo suelto. Lo congelamos. Ahora sí. No te escapes, hombre. Putilla. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí que te engancho. Oh. Me va a reventar y todo. Porque no llego a pillar las torretas. Solo por eso. Uf. Venga, venga. Tengo guardián otra vez. Vamos a meter por aquí a guardián. Que se entretenga ahí. Y vamos a intentar volverlo a congelar. Ahora sí te tengo. Vamos, coño. Muérete. No, me he equivocado de tecla. Ay. Bueno, bueno, bueno. Le he jugado algo mejor. Algo mejor. Pero aún así. No estoy contento. No estoy contento con mi partida. ¿Qué hago? Ahora. Bueno, aquí hay nano de mierda. Vale, hay que quitarse. Hay que quitarse rápido. Hay que quitarse rápido. Que si no, me va a reventar. Vamos a ver. Eso por ahí. Vamos a intentar sacarle ya el guardián. Si no me da para guardián. Yo creo que ya me da para guardián. Vamos a sacar eso ahí. Y vamos a intentar congelarlo. A ver si lo encuentro. Ahí te tengo. Ya está. Perfecto. Vale, cuestión de aguantar un poquito. Venga. Guardián. Guardián a la una. Guardián a la dos. Guardián. Te lo suelto. Vale, me he equivocado otra vez de tecla. Me cago en todo. Vamos a ver. Ahí te tengo. Venga, 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 venga. Me tengo que quitar. Me tengo que quitar. Me tengo que quitar. Que si no me revienta. Vale. Uf, me ha dejado a un pelo, eh. Vale. Guardián. Guardián a la una. Guardián a las dos. Guardián a las tres. Venga. Me revienta, me revienta. Uf, madre mía. Me ha ganado, pero se ha quedado ahí a puntito. Joder. Bueno. Me han dado un título. No pasa nada. 82. Vale, 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 vale. Tiene buena pinta esto, hombre. Tiene buena pinta. A ver, yo iba a mirar lo del tema, lo del título. Me han dado un título nuevo. Por aquí me han dado un puntito más. Venga, pues a meter más daño. Vale, y el título, me imagino que estará por aquí. Título, mostrar rango de PvP, aspirante. Vale. Bueno, pues vamos a poner el de aspirante. Me parece bien. Seguro que los que lleváis más tiempo en esto, pues estaréis viendo cómo he jugado los PvP y estaréis diciendo, va, podríais haber hecho esto, podríais haber hecho esto, otro. Lo sé. Lo sé, pero os lo dije al principio, no soy muy bueno en el PvP y hago lo que puedo. La verdad que hago lo que puedo. Me intento manejar, pero, bueno, pues es lo que toca. Venga, otra partidita que otra vez me tocará contra el enano, ¿verdad? Como si lo viera. Bueno, pues no. Esta vez no. Esta vez es un mago. Vale, y me he ido a por él de cabeza. Bueno, vale, pues genial. Genial, un level 20 me está follando. Genial. Vale, y voy y la gasto. Me cago en mi gracia. Esta está perdida, lo sabéis, ¿no? Vale, y estoy lanzando las cosas donde no debo. Genial. Bueno, que se encargue el guardián un poquito. Y ahora voy yo, si eso. Nada, me revienta. Uf, uf, me revienta. Malo o no, lo siguiente. Bueno, me han dado 32 y por pena, ¿eh? Por penita. Con lo bien que hemos empezado, ¿eh? Bueno. Está por aquí la gente a tope, ¿no? A ver. No, yo quería ver las mercancías. Tengo 477 con decoraciones. ¿A dónde lo he mirado antes? Pues, no, lo he mirado aquí, ¿no? En honor, mercados del TPVP. Son 731 y me dan un bastón que puede ser un bastón mierder auténtico. O sea, nivel de objeto 24. Bueno, se supone que es un objeto de mi nivel. Lo cual no está mal. Lo que pasa que... Uf, por casi el doble... Tengo ahí un bastoncito. Hace 39 a 59 yo tengo 45-60 con lo que... Bueno, la verdad que los objetos de PVP no sé qué tal estén, la verdad. Seguro que haré la tontería de comprar uno, pero no creo que me convenza mucho. Vale, pues voy a estar simplemente en una ronda más. Por si me dan algo más para las quests. Gana 10 competiciones. Vale, del camino hacia la gloria no tengo ninguna. 6 partidas de asaltar la fortaleza y... Vale, me voy a tener que apuntar al final. No quería... Pero bueno, vamos a intentar el 6 contra 6. Yo creo que me van a decir que... Que registre el grupo, ¿verdad? Bueno, pues nada. Intentaré formar un grupete a ver si nos podemos juntar varios. Y... Y a ver si... Si podemos hacerlo. A ver si no está... Esto tan complicado como las otras. A ver si tengo suerte. Y te lo suelto. Ahí lo tienes. Venga, que voy a por ti. Venga, que voy a por ti. Es un arquero. Quítame. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Me he equivocado de tecla. Coño. Que manita tengo. Me cago en todo. Voy a ir a por ti directo y lo sabes. Voy a ir a por ti directo. Nada, me ha reventado pero a base de bien. Pero a base de bien. Bueno. 32, ¿verdad? Y el gracias por participar. Vale. Pues yo creo que de momento lo voy a dejar en el PvP. Quería hacerlo en las quests esas. Pero... Bueno. Pues habrá que practicar un poquito más. Porque... Bueno. Me estoy metiendo en plan a lo loco. Y... De hecho... No tengo esto ni tampoco ni bien colocado del todo. Ni nada. Me ha estado follando con la bola de fuego. Con lo que... Creo que para el PvP la bola de fuego va muy bien. Para el entorno va mejor lo de la descarga eléctrica. Así que... Tendría que cambiar todas las cosas de sitio. Efectivamente. Pues... Tendría que cambiarlo todo. No lo estoy haciendo con los skills que debo. O sea que... Es bastante complicado ganar en esas condiciones. Así que... Bueno. Pues... Yo creo que lo voy a dejar aquí. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a me gusta. Compartidlo. Decídselo a vuestros amigos. A vuestras madres. Y nos vemos en la próxima. Chau.